si me estoy desviando puede que dure un video entero por esta desviación y lo peor es que está oscuro no puedo ver las braguitas el tesoro qué pasa mierda pensé que se iba a comer una cría de la mierda de las profundidades una espada me robó la espada siempre me roba todo este pelado virgen de mierda dale si dale mira por qué me haces venir acá la espada épica se la quedó el pelado este mierda vamos a seguir la pista de la araña estás atento por si aparece esa araña no prefiero que nos ataque por sorpresa ay la puta no hay nada de luz apenas puedo ver apenas puedo ver algo ay al fin si al fin terminamos el puto puzzle puto acertijo para aquí para que cada se quede con la espada para eso otra vela vieja loca no tienes espacio jodete pelado mía bueno voy a grabar hasta hasta ahora hasta que terminemos esta parte voy a parar de grabar qué me llama la atención sí me llama mucho la atención eso es más es más pérez no está de más echar otro vistazo si no está nada mal porque esto se puede encender mierda puta madre fuego de mierda me cagó vale bien ahí está hay que hacerlo en el orden correcto sí como lo vemos eh sí sí uno ah se jodió sí ah ya entendí entendí se jodió porque porque no era el orden no sé qué mierda va a ser esto que hagamos igual ahora este qué mierda pero qué pasa ah ah no había visto que hay otra cabeza no la había visto mierda bueno esta parte me va a costar un huevo me va a costar un puto huevo si fue a yo voy a tener que volver a empezar todo qué mierda pero no entiendo si acá hay uno mierda acá hay otro otro más cuántos son mierda si entonces la cabeza que encontramos allá atrás eh si era podría haber más que aún no hayamos visto sí ya sé pero necesito el fuego ese no sé si hay otro fuego por acá mierda cada vez son más ahora ahí está sí y ahora cómo sé qué mierda tengo que hacer ahí está sí bueno me cagó ah no pero ah me quedé sin fuego creo que tengo que tirarla a la que señala esta señala a esta esta señala a esta esta señala a esta esta señala a esta y esta señala a esta vamos a ver no tan rápido lara vamos a echar otro destazo si dale puta madre si no puedo creer que haya descubierto un tesoro si supuestamente habría esta parece que se ve distinta a las demás estoy seguro de eso y acá esta tendría que supuestamente se tendría que abrir esta pared no? ah si empuja eso viejo listo vale empujalo hay otro tesoro no me lo esperaba impetuosidad ardiente ardiente a ver obviamente me lo voy a llevar yo porque si no Kado me va a intentar robar todo cabrón de mierda a ver vamos a escuchar esto Fui un cobarde en vida pero viví en Taife y me dijeron que debía luchar en la gran guerra con que luché bueno casi me escondí pero vi que contábamos con magia para que nuestros soldados pudieran luchar contra los minotauros los llamaban Bunker pero los he visto no son soltados mas fuertes y rápidos pero abominables perdieron toda su humanidad yo no quería convertirme en un monstruo ni hablar decidí quitarme la vida mierda si esto es suicido esto que es? que es esto? me llama la atención brilla como si ah el escudo que tiré antes que pendejo correte Kado bueno acá ya encontramos habían dos tesoros juntitos se que tardé el doble en pasar esta parte por esos dos tesoros no valió de nada porque me lo sacó Kado pero bueno al menos me sumó un poquitito en la leyenda cortemos en el final como había dicho lo voy a poner para que escuchemos lo que encontramos a ver esto no mmm flecha poco ah a ver las habilidades no se para que las miro si nunca compro nada a ver a ver no estas no ya no las tengo disponible en el capítulo 5 y miren cuántos cristales tengo y no puedo ay bueno voy a grabar como dije hasta el hasta una partecita que está cerca además creo que es ahora si creo que es ahora si ya estamos en los mueshe cuidado niña a ver que logramos ver nos llevan río abajo quien es esa la mujer que da la sorpresa pero por la pinta que tiene seguro que no es muy agradable de trato mierda me vio me vio encima tiene buenas tetas como serafin mierda tiene el mismo color que serafin que que casualidad tiene el mismo color que serafin notes eso es para bueno al final se van a dar cuenta porque ojo matar a la arpilla si es una puta arpilla esta no 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 me da rafagas de ataque te jodo tu puta armita esa no 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 mierda es que es una zorra una zorra fuerte no me acuerdo cual era el poder que mas le hacía daño donde estas ay mierda se te le transporta no se donde esta ay no pero hija de puta cuando vas a dar la cara zorra de mierda no 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 los bastones no oh oh fuck no no tengo mas mana tranquila tranquila pechugona tranquila uy mierda gracias kado esto me hacía falta si 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 aparece para que me si se deja atacar tal vez sería mas facil matarla no digo es un consejo no mierda no hay mas mana esta zorra me deja sin mana y ahora pone su mierdita ahí te me viene a pegar ahhh 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 y dale ya casi estamos dale 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 puto si! es un boss es un boss ahhh ahhh ahhhh ahhh ahhhh ahhh 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 Hija de puta Me cuesta un huevo encontrarte No, si, pone su puta mierda Y ahora me manda Siempre hace lo mismo la zorra esta Pone sus totes Sus mierda y me viene a joder a mi Vale, jodeate Kado mientras yo te ¡Listo! Obviamente no es Seraphine Además de que estás un vargar Pero el color de piel se parece bastante Está medio bugeado el movimiento Esto me recuerda al señor de los anillos No sé por qué Tengo un arcado perdi Dos intrusos Están interfiriendo con mis esclavos Eso no se puede conseguir Encuéntralos Cázalos Sí, terminó muerta Parece que has enojado a alguien ¿Yo? Sí, tú A mí me adoran todos Sí, sí, con ese cuero Sigue soñando, niña Vamos, tenemos que inspeccionar los muelles Sí, llegamos a los putos muelles de mierda Bueno Este... Hasta acá vamos a llegar Espero que mis ojos me estén engañando ¿Qué? ¿Qué te ocurre? ¿Ese destello en el horizonte? Mir Sí Está ardiendo Mierda Mierda Azotaron todas las putas ciudades Una conspiración mundial de los vargar Para llevarse a todas las víctimas que puedan Bien Me cuesta mantener la lucidez Malditos milagrosos Ya que acá termina el capítulo Nos vemos en el próximo video Gracias por ver, por comentar, etc, etc Y bueno ¡Chao!